Juego con agua Preparación Armamos un recorrido en el piso con cintas y obstáculos y separamos el agua de una botella en vasos y así nos quedó nuestro recorrido Es hora de jugar El juego comienza en 3, 2, 1 El juego comienza en 3, 2, 1 Y así nos quedó nuestro recorrido Ahora es su turno a jugar